... ...y este año celebramos los 25 años de la Fundación. En estos momentos estamos en 31 centros ya, tanto en la provincia de Badajoz como en Cáceres. Desde la danza, que fue la primera modalidad, hay circo, hay capoeira, hay magia este año, hay teatro, hay música, hay artes plásticas. Que empiece la oficina. La máxima que tenemos aquí es trabajar la educación inclusiva a través de la importancia de la música, de la danza, para que nuestros alumnos estén presentes en los centros educativos, participen y además progresen. El arte es un potente transformador, pero si personas como vosotros, que creéis en ellos y apostéis por él, las relaciones humanas no serían lo mismo. Los niños y las niñas vienen con mucha emoción para mostrar lo que hemos estado trabajando a este tiempo. Daros las gracias por el trabajo enorme de difusión y de uso del arte como herramienta de inclusión y de progreso. Gracias. 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 Gracias.